Un saludo desde Palermo para mis amigos en Aquí, Connecticut. El Catedral de Duomo es el gran catedral de Palermo. El Catedral de Duomo es el gran catedral de Palermo. At the top, at the very most point, is to call it the keystone, which holds the arch in place. El Catedral de Duomo es el gran catedral de Palermo. El Catedral de Duomo es el gran catedral de Palermo. El Catedral de Duomo es el gran catedral de Palermo. El Catedral de Duomo es el gran catedral de Palermo. El Catedral de Duomo es el gran catedral de Palermo. El Catedral de Duomo es el gran catedral de Palermo.